Música Música Pues ahora Dios no está esperando Ni contando Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Y vuelve a dar Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como yo sé nada, nada, nada No lo siquiera Música 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 Y ahora quieres que sea tu amigo Vas a mi dar Dime cómo lo estás haciendo Mi buena amor Si no quieres regresar Hoy que vuelves a buscarme una vez más No me olvidas de tener una última noche Mi buena amor Haré ser fácil para ti Alijarte para no conseguir Que te quiera Como si nada, nada, nada Yo sin miedo No me olvidas de tener una última noche Ahora vamos con esto Damos por iniciada nuestra intervención Por acá Comparen Vengas